Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupone Inteligente. Estamos dentro de la tienda de Walgreens, chicos, y vine porque me estuvo pasando una oferta que está buenísima. De hecho, déjenme regreso por el librito de cupones de Walgreens para poderles mostrar ahí que me estuvo compartiendo de unos productos que se supone, o bueno, que están en liquidación, no se supone, ya me mando fotos. Están en liquidación, chicos, y son productos que están buenísimos, o por lo menos a mí me interesa. Así que a la que le interese que salga corriendo por esta oferta, porque van a ser unos productos para la piel, que déjenme ver si aquí también están, y creo que sí, híjole, lo malo que no voy a poder hacer la compra aquí. Bueno, chicos, estos productos que están aquí de L'Oréal están en liquidación. Bueno, aquí no están marcados, ahorita voy a preguntar. A mí sí me interesa este producto porque es ácido y alunónico, chicos. Estos, yo sí los utilizo, no digamos que en ampolleta. Yo normalmente uso el ácido y alunónico así en gotitas y me lo pongo. Pero pues ya se me andaba acabando mi ácido y alunónico. Y si podemos aprovechar este con el descuento que ahorita voy a preguntar aquí, a ver cómo está. Este, quedaría súper bien. Pero la cosa que necesitamos es encontrar dos productos o combinarlo con otro producto que nos convenga que califique para el cupón. Ok, chicos, ya que, por ejemplo, yo tengo un cupón en la aplicación de $12 off de dos productos de L'Oréal que sean para el cuidado de la piel. Y también tenemos cupón en el librito de Warrens de $5. Vean, vamos a buscarlo por aquí. Este cupón de librito. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? L'Oréal, L'Oréal, ayúdenme. Ustedes lo ven. Ahí está. En $21. Hay muchas con ofertas de L'Oréal. $21. A ver. Ay, chicos, con una mano es muy difícil. Ah, aquí está. Vean. Este es el que vamos a usar. Está en la página 28, ¿ok? Es para los Terms Setup. ¿Sí es ese? Para los Terms Setup. Es que hay varios de $5. Bueno, como quiera, también lo pueden escanear con su celular y ver cuál de ellos es el que califica para estos productos, ¿ok? Porque hay cupón de $5 off. Creo que sí debe de ser esto. Para los productos de L'Oréal, de estos específicamente. Bueno, ahí están marcados los productos. ¿Ven qué califican para el cupón de $5? Este no sé por qué no tiene la etiqueta. Quizás ese no es tan especial como los otros que están en especial. Pero hay cupón de $5 y yo creo que es ese, chicos. Este también es el cupón que califica para estos productos. Y bueno, aquí vamos con esto. ¿Cómo quedaría la oferta o por qué estaría tan bueno, ok? Les voy a mostrar las fotos que Pina me estuvo pasando, que ella sí las encontró en liquidación. Y yo creo que sí es ese el cuponcito que vamos a utilizar, ¿ok? Son los Intensive Serums o Paris Derm Intensive Serums. Me imagino que sí es eso, chicos. Porque en línea también me sale que califican para estos productos. Acá hay cupones de $2. Es que hay varios cupones que están. Solo me quiero asegurar que les esté mostrando el cupón correcto. Y si no, escaneanlo y utilicen el digital como quieran. No hay ningún problema, ¿ok, chicos? Bueno, estos productos, chicos. Pina los encontró en su tienda. Yo aquí voy a preguntar nada más para decirles en qué precio están aquí. Y sí, aunque no estén marcados, ¿será que los van a encontrar en liquidación? Ya que este... Pina me estuvo mandando fotos de los que ella encontró. Solo por si acaso, ¿ok? Vean. Son esos mismos productos. Están en $24.99. Y ella los encontró en $13.79. Y también me mandó otra foto de estos en $14.99. Así que puede ser que el precio cambie, ¿ok? Yo les voy a dar la matemática con estos de $13.79. Porque sería como estuvieran en esta tienda en caso que estén en descuento. Que tienen el precio de $24.99. O bueno, creo que todas tienen $24.99. Pero puede ser que cambie el precio, ¿ok? También venimos a buscar este termómetro, chicos. Que igual me dejó saber que ella lo encontró en liquidación. Y también hay cupón de librito para este producto de $10.00 haciéndolo gratis. Ahorita nos vamos a buscarlo. Pero este, digamos que en $13.79 compraríamos la cantidad de dos, ¿ok? Vamos a comprar dos productos en $13.79. Ay, ay, ay. Por dos. No, con esta mano no puedo. Nos da un total de $27.58. El cupón de librito nos estaría descontando $5.00 de cada producto. Así que nos descontarían $10.00. Bajando nuestro total a $17.58. Pero tenemos el cupón de $12.00 off de dos. La compra quedaría por $5.58.00 por los dos o $2.79 cada uno. Lo cual se me hace buenísimo, chicos, para los productos. O sea, no es que tenga muchos. Creo que tiene siete. Pero, pues, comparado el precio, nos estaría quedando casi al 90% de descuento. Ay, ya lo iba a regresar, pero no. Voy a preguntar cuánto están aquí. Y les voy a mostrar la foto del cupón, ¿ok? Vean, chicos. Así se ve. El cupón es de $12.00 off de dos. Y dice que productos Glorias Paris Skincare, Monsterizer o Treatment. Así que debe de funcionar para esos productos. Que, de hecho, sí funciona, chicos. Porque también Pina me pasó foto del cupón del recibo de la persona que le compartió. Y ahí está. Esta persona los encontró en $12.49. Así que el descuento puede variar. Y ahí está $10.00 que descontó el cupón del librito de Walgreens. Y el cupón de $12.00 de L'Oreal. Así que de que la oferta funciona, funciona. Lastimosamente nosotros no encontramos dos productos que hubiera sido lo ideal. Pero bueno, vámonos a ver si encontramos el termómetro. Aparte, recuerden, chicos, que hoy ya es vigente el cupón de gasta $5.00. Recibe $5.00 en Walgreens Cash. Si tienen ese cupón, tienen el cupón de L'Oreal. Y encuentran los productos, podrían estarlos obteniendo casi gratis, chicos. Después del Walgreens Cash. Y esta oferta la podrían estar pagando con Walgreens Cash. Aunque les pida gastar cierta cantidad. Porque recuerden que el cupón es de $12.00. Y ya estarían cubriendo con cupones lo que les pide gastar ese perk. O si lo quieren utilizar para alguna compra que les quede buena, también lo pueden hacer. Voy a buscar el termómetro para ver si lo encuentro. Me dijo, está por el área de la farmacia. Pero no sé que por qué lado de la farmacia. Me voy a ir a buscarlo, chicos. Y si no, como quiera, les dejo la foto, ¿ok? Ese producto está en liquidación. Y les menciono que hay cupón de librito haciéndolo completamente gratis. Después del cupón de librito. Porque aunque el cupón de librito sea de mayor valor, ese se ajusta, ¿ok? Se ajusta al precio. Y yo creo que aquí no lo venden, chicos. No lo venden, pero como quiera les voy a enseñar la foto que viene a mamando. Que de hecho ya creo ya la vieron, ¿verdad? Pero se las voy a mostrar por si ustedes lo encuentran. Y también les voy a mostrar el cupón del librito de Walgreens. Para que lo aprovechen, chicos. Así se ve el producto. Y lo pueden buscar por esta marca en la aplicación de Walgreens. Yo de hecho lo busqué y me salía disponible para pick-up. Así que por eso me vine, me lancé a la tienda. Pero yo creo que en esta tienda nunca existió este. Porque Pina me dijo que costaba más de $70 dólares precio regular. Pero aquí en el área de los termómetros no está. Ya me fui más cerca de la farmacia y tampoco está. Así que pienso que más bien esta tienda no lo vende, ¿ok? Les voy a mostrar el cupón del librito. Vean, ahí dice Gini o Gini. No sé cómo se leería eso. Pero también hay cupón en el librito de Walgreens. Que este se debería de aplicar pues hasta máximo cuatro productos. Que a veces se aplica hasta más, chicos. Pero si encuentran más de uno, pues se los pueden llevar. Y la página es la 66. Nada más se los muestro. Y vean, es este. Es $10 dólares off de los termómetros Gini Contact Free. Y ahí está. Ese les haría el producto gratis, chicos. Pina me dijo que creo que ya lo encontró por $6.99. Algo así. Y pues estuvo quedando gratis después del cupón del librito. Lo bueno de los cupones del librito es que aunque hagan la compra en la tienda. Estos se ajustan al valor del producto. Y pues si el producto se hace gratis con el cupón, pues les queda gratis, ¿ok? Yo les deseo toda la suerte del mundo. Y ojalá encuentren esos productos. Ya que aquí no hay. Les estoy mostrando las fotos y todo. Yo sí voy a seguirlos buscando. Pero les estoy mostrando las fotos. Por si yo no los encuentro, pues ustedes aprovechen este video para salir corriendo. Recuerden, muchas veces videos de Walgreens se los hago grabados, chicos. Porque en la tienda de Walgreens normalmente yo no tengo señal para hacer los videos en vivo. O por lo menos en esta Walgreens que es la que me queda más cerca. No tengo señal para hacer los videos en vivo. Y por eso me cuesta aquí grabarlos. Aunque, pues en vivo a veces nos ayudamos entre todos a buscar los productos. Bueno, voy a preguntar el precio de este producto en esta tienda antes de cortarles el video. Y ya les dejo saber. Bueno, chicos, lo más seguro es que en todas las tiendas está en liquidación. Aunque no esté marcado. Porque me tocó suerte. Me encontré el manager con su maquinita. Y me dijo que estos productos van a ser descontinuados. Y por eso están en liquidación. Aquí no están. En esta tienda no están. A ese precio que Pina me lo mandó. Que ella lo encontró. Pero están por el precio de $16.49. Aquí solo hay uno, chicos. Así que ahí lo voy a dejar. A ver si en el mes sigue bajando. Y me convenga comprar solamente uno. Porque, como les digo, pues no hay más de uno. Ay, qué desastreando haciendo. Se me andaban cayendo todos esos de arriba. Así que, bueno. Les conviene preguntar en su tienda para ver si los encuentran. Y vean. 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 ¡Vean! ¿Dónde están aquí estos termómetros? Ya que anda ahí el manager, le voy a preguntar. Si me toca la suerte, me llevo los dos. Pero, bueno. Aquí están en $69.99. Y, pues, no. No, ni siquiera están cerca de la farmacia. Y me picaban cuando entré. Bueno. Ya se arrumó, chicos. Voy a preguntar a este. Y si está al precio que me dijeron. Pues, me lo llevo. Los managers me conocen aquí. La otra vez uno me dijo que todo lo que yo le diga me cree por una transacción que no salió. Una oferta que había. Dijo. Sí, no te preocupes. Yo sé que tú no me mientes. Y te creo. Porque viene regularmente a esta tienda. Le digo. De seguro cuando me ves ya está. Dices. Ay, ahí viene otra vez. Y dice. No, solamente pienso en mi cabeza. Creo que tengo que ir al baño. Y le da risa. Y yo como que. Espero que sí sea solamente broma. Pero bueno. Voy a preguntar ya que viene aquí. Oh my God, chicos. No están marcados en la tienda. Busquen en diferentes pasillos. Ahorita yo les voy a mostrar dónde yo lo encontré. No creo que todas las Walgreens estén igual. Pero sí. Está en $6.99. Nos van a quedar gratis con el cupón de librito. Vámonos a pagarlos. Ahorita les enseño el recibo. Y pues les voy a mostrar exactamente yo dónde los encontré. Bueno, no sé si en su tienda esté algo así. Pero en esta tienda está, digamos, lo de skin care. Y enfrente de aquí de la skin care ponen como que antibacterial. Todo esto. Y justamente aquí estaban estos termómetros. Ahí estaban. Así que bueno. No me voy a ir con las manos vacías. Por lo menos los termómetros nos los vamos a llevar gratis. De $69 a gratis. Oh my God. Híjole, ya con emoción se me andaba pasando a enseñarles mi recibo. Pero vean. Ahí está. Fueron dos de los termómetros. Se aplicó perfectamente el cupón de librito. De hecho, le di escanear el librito a la cajera. Y me descontó perfectamente el cupón de librito. De hecho, le di escanear el librito a la cajera. Y me descontó pues exactamente el valor de los termómetros. Nada más pagué lo que fueron los impuestos. Créanme que sí me quería dar algo porque llamó al manager. Y yo dije, no me los va a querer pasar. Pero no. Fue que la señora se confundió. Yo pensó que ella me debía 98 centavos. Y no que yo tenía que pagar 98 centavos. Fue como que mi adrenalina del día. Pero todo bien. Y pues gratis, chicos. My caramel. El perro ya no me deja grabar. Pero sí, les despido del video. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Lántese por sus productos gratis, chicos. Si encuentran las cremas. Si encuentran las cremas o cualquier producto de 5 dólares. Cualquiera de las ofertas. Recuerden que hoy empezó el... La oferta de... O más bien el cupón de comprar 5. Y te regresan 5. Y pues pueden agarrar, no sé, los body wash. Varios productos gratis, chicos. Disculpenme que ya esta despedida fue tan atropellada. Pero bueno, el perro le da gusto verme llegar a la casa. Así que como siempre, gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.